Muy buenas, bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy quería compartir con ustedes cómo estoy viviendo mi confinamiento por el coronavirus. Yo me quedo en casa, es la consigna que estamos escuchando por todos lados a la que me he sumado. Esto es muy difícil para mí como nómada digital, acostumbrado a viajar por el mundo, a no quedarme en un sitio únicamente. No tengo casa, no estoy acostumbrado a estar en un solo sitio, pero sin embargo tengo la necesidad por responsabilidad cívica y porque sé que esto lo tenemos que resolver entre todos y que es una cuestión solidaria de refugiarme en un lugar. Lo tuve muy complicado. Cerraron hoteles, cerraron apartamentos rurales, me cancelaron mi Airbnb. Tuve un fin de semana de locura, pero finalmente encontré un lugar en una urbanización, lo que en Argentina llamamos country, y finalmente encontré un apartamento para poder pasar estos días. Y quiero compartir con ustedes un poco cuál es mi realidad y cómo me estoy organizando para pasar estos 15 días que en España, donde estoy, se declaró el estado de alarma, que en otros lugares se puede llamar estado de sitio. La realidad es que tenemos limitaciones para salir a la calle, está muy limitado eso, solamente se puede salir a comprar cosas de primer orden, podemos ir al supermercado, cargar combustible, cosas de primera necesidad, los que sí o sí tienen que ir a trabajar, como los sanitarios, o sea, los médicos, los enfermeros, la policía. Y poco más. Esa es la realidad. Así que afortunadamente yo trabajo desde casa, así que estoy acostumbrado al teletrabajo, pero la realidad es que trabajo del turismo y esta industria está completamente paralizada. Me encuentro que en mi blog no aparecen ni siquiera publicidades, que los artículos que venía preparando para distintas empresas me los han cancelado, los viajes que tenía programados también se han cancelado, pero bueno, no quiero montar historias. Lo que quiero darles es propuestas, propuestas para que ustedes también puedan vivir estas semanas, estos días de estar en casa. Y también darles de alguna manera motivación, porque si yo que me la vivo de casa en casa, de lugar en lugar, armando la valija constantemente, puedo quedarme bajo un mismo techo en una casa y sumarme al yo me quedo en casa, creo que, bueno, de alguna manera les estoy dando energía para que ustedes también se lo piensen. Y sé que es difícil, para mí también lo es, es muy difícil. Tengo que hacerme mucho la cabeza, me estoy preparando mucho anímicamente y mentalmente para este momento, pero es lo que hace falta. Y leí por ahí una frase que es verdad, a muchos se les han pedido ir a la guerra para combatir y muchas cosas mucho más importantes que a nosotros que se nos pide simplemente quedarnos en casa. De esta guerra la combatimos solidariamente desde casa. Así que creo que es muy poco. Y así como a Método de Gracia, en muchas ocasiones, hay muchas películas que hablan de esto, muchas veces soñamos con que nos den una baja en el trabajo, con que nos den una baja por enfermedad, que no tengamos que ir a trabajar por un par de días, que nos den unas vacaciones. Y bueno, esa es la realidad que nos toca vivir hoy. Vamos a estar en casa, vamos a poder estudiar, vamos a poder descansar. Si queremos nos podemos quedar todo el día en la cama, los que no tengamos que trabajar y los que tengamos lo podemos hacer en pijama. Así que veamos el lado positivo y les voy a dejar un poquito el recorrido por mi casa para que conozcan un poco cómo me estoy organizando yo. Decidí tener un espacio de trabajo en el que voy a estar trabajando estos días. Me parece muy importante tener un sitio específico para cada tarea, para poder tener una rutina diferente y cambiarme, por ejemplo, a este espacio, que es el que decidí que voy a tener para todas mis tareas de ocio. Por ejemplo, este lugar lo preparé para mis momentos de lectura. Acá, como pueden ver, ya tengo preparados mis libros. Estoy leyendo El Ardir del Diablo. Y como pueden ver, tengo los tres capítulos de esta novela que está espectacular. Así que voy a estar entretenido con eso. Y por este lado ya tengo preparados todos mis útiles escolares para poder seguir con mi scrapbook. Que bueno, ya les estuve hablando de eso. Voy a hacer un video especial sobre cómo recuerdo yo mis viajes. Y voy contándome qué fue lo que sucedió en cada uno de sus viajes. Miren, por ejemplo, este es el itinerario que me había preparado para mi primer viaje a Sri Lanka. También voy a aprovechar y voy a hacer artesanías a ver qué tal me va con esto, que no soy especialista. Pero vamos a ver a ver qué tal me va. Y también voy a aprovechar para desarmar y volver a armar mi mochila. Porque además me llevó esta que la tengo que reseñar. Pero voy a aprovechar a desarmar y volver a armar esta. Que esto me puede llegar a llevar un día entero. Y es algo que me gusta hacer cada tanto. Y voy a aprovechar la cuarentena para hacerlo. Y capaz que hago un review también de qué cosas llevo en la mochila. Y también tengo para hacer un montón de reseñas de nuevos gadgets que me llegaron. Y voy a aprovechar estos días para hacerlo. Así que esta es mi humilde modrada durante estos días. Y también tengo una terracita. Y obviamente voy a preparar la colada, la lavadora, para lavar la ropa. Y un montón de cosas más del hogar. Porque me tocará cocinar y preparar todo durante esta larga estadía de confinamiento. Estamos de nuevo en la puerta de calle. Como hago reciclaje me preparé acá unas bolsas para el papel. Y el resto de los residuos normal. Y esta es la habitación. Perdón el desorden, pero bueno. No hice muy bien la cama. Que es lo que tiene. Este es el baño. Bastante normalito. No tengo bidet. Tengo un papel higiénico. No fui a comprar. Pero ya estaba. Tengo un poco más. Así que no me voy a tener que ir a pelear con nadie para poder tener un poco de papel higiénico. Y todavía no desarme el neceser. Así que voy a tener que hacerlo en breve. Lo que sí hice fue desarmar la maleta. Así que ya tengo maleta desarmada por ahí. Y también algo acomodado por acá. No tengo mucha ropa. A ver si puedo abrir los cajones. No tengo mucha ropa. Tengo acá algunas remeras. Pero no tengo mucho. Como siempre saben. Mucho ropa oscura. Y nada más. Y bueno. Quiero cerrar este video contándoles que en mi Instagram estoy compartiendo muchas historias acerca de qué es lo que podemos hacer. En teleaire.com Voy a estar levantando distintos posts acerca de visitas virtuales. De cosas que podemos hacer desde casa. Muchas de muchos eventos que se hacen en streaming. Cosas que sin salir de casa nos van a poder motivar. Porque esto recién empieza. Y seguramente va a ser una lucha constante. Sobre todo los que tienen hijos chicos. De buscar cosas para hacer. Yo estoy teniendo Skype con mi familia. Ya me anoté en Steam para hacer partidas virtuales de videojuegos. Tengo acá mis libros. Que bueno. Ya se los mostré. Pero se los vuelvo a mostrar para leer. Mi scrapbook. Que también se los mostré hace un ratito. Y un montón de cosas que me motivan a pasar estos días. Así que espero que ustedes también monten sus proyectos. Y no se queden en que simplemente están encerrados en casa. Están haciendo algo muy positivo. Y entre todos vamos a ver los frutos muy pronto. Así que acuérdense. Estamos salvando vidas. Simplemente eso. Salvando vidas. Que simplemente. Estamos haciendo algo súper importante. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo. Nos vemos en el camino. Que hay mucho mundo que recorrer. ¡Suscríbete al canal!